¿Qué es el acuerdo de los intereses estadounidenses? ¿Qué es el acuerdo de los intereses estadounidenses? ¿Qué es el acuerdo de los intereses estadounidenses? Nosotros tenemos un clima político diferente allá porque lo que está ocurriendo es que los de línea dura han de atacar a los reformistas que quieran reunirse con los estadounidenses para llegar a un acuerdo y esto está siendo, es una imposibilidad. En realidad van a ser de las negociaciones muy difíciles al salir de este acuerdo.